¡Vacantativo, no se va a hacer! Mi nombre es Vanessa Neuta, de la Subdirección de Fortalecimiento de la Unidad de Alimentación Escolar. Hoy estamos en la entidad territorial de Facultativa, acompañando todo el proceso del programa de alimentación escolar, haciendo seguimientos y un acompañamiento a la implementación del programa, haciendo reconocimiento a la entidad territorial por el esfuerzo que ha hecho desde la Secretaría de Educación para mejorar el programa de alimentación escolar. Así que le agradecemos a la entidad territorial, a la Secretaría de Educación, al señor alcalde y al Consejo Municipal por todo el esfuerzo que hace para que el programa pueda ser referente a nivel de Dinamarca y, por qué no, a nivel de Colombia. Bueno, pues por acá podemos observar vegetales sembrados por nuestros estudiantes en la institución de Educación Municipal Técnica Grapecuaria y estos alimentos van dirigidos a nuestro alimento escolar. Hemos visitado esta institución y otras desde la Corporación Consejo Municipal y hoy con la guapa en el acompañamiento de ellos y se ha encontrado un fortalecimiento en la alimentación de nuestros jóvenes, niños y adolescentes de nuestro municipio.